¿Qué pasó? ¿Qué te pasó anoche? A la noche. Gambas al ajillo. ¡Ay, qué ataque! Cómo me gusta gambas al ajillo. Obviamente, ajillo, aceite de oliva, pimentón, todo. Pero con el DigiCaps lo que hizo es que todo eso fuera maravilloso. Divino. Y la digestión... Después de todo eso, un beso no. Después de toda esa comida, un beso no a nadie. ¿Tienes? Comió también él. Solita. Comió también él. Ah, ¿cómo uné la noche? ¿O alguien? Eh, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡La noche! ¿Nos querés contar algo? Terminamos el año con una... Y estoy sin dormir. ¡Uy! ¡Ah, nos dimos cuenta! ¡Qué bomba! ¡Qué potencia! Por eso viniste con ese color tan vivo y divino. Necesitaba levantar un poco. ¿Y salieron a tomar afuera o fue un delivery en tu casa de gambas al ajillo? No, ahora que se puede entrar, a mí no es inicio, la gente puede entrar. ¡Ah, ya dejan entrar gente! ¡Estoy feliz! O sea, podés chonquear. Pernoctó. Invitaste a un señor a tu casa, pediste gambas al ajillo, se sentaron, comieron, pero te clavaste la pastillita y dije cap, quise decir, ¿eh? Ah, no voy a hacer. ¿Y después pernoctaste con el hombre? No, lo eché. ¡Le dejémoslo acá porque esto puede terminar en... ¡Cerré con ya! Todavía está cerrado. ¡Le dejémoslo acá! Diarco lanzó una promo espectacular. Sorte...